La, 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 la... Quisiera ser el primer motivo de tu vivir Estar en ti de la misma forma que estás en mí Representar en tu vida el sol, la ilusión, la fe Y esa emoción y amor que se siente una sola vez Quisiera ser como la canción que te guste más Y así poder estar en tus labios y en tu soñar Humilde sombra y el libro aquel que te acompaña desde tu niñez Esa es mi cosas, tuyas mi vida quisiera ser Representar en tu vida el sol, la ilusión, la fe Y esa emoción y amor que se siente una sola vez Quisiera ser como la canción que te guste más Y así poder estar en tus labios y en tu soñar Tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña desde tu niñez Esa es mi cosas, tuyas mi vida quisiera ser